ok continuamos con el curso de FAT API, este es el vídeo número 216 del curso, vale entonces voy a abrir por aquí el editor visual studio code, se ha movido a otro monitor, ok y a la derecha dejaré la ventana de Brave, del navegador web Brave, listo ahí queda todo organizado, en qué sección? bueno esto está un poco desubicado porque tuve que reiniciar la computadora, íbamos por aquí, FAT API, open API, perdón, extra, a ver, FAT API, listo bien, vale, esta especificación ya sabemos la obtenemos yendo a esta ruta, continuamos, esquema de operación de ruta, de open API, el diccionario que está especificado en el atributo open API extra, será ubicado estaba detenida la grabación, vaya y explique todo esto, bueno voy a resumir, llevaba apenas dos minutos por algún momento, por algún motivo se pausó, este primer bloque de código básicamente lee un body en crudo observemos que el parámetro de tipo bytes retornamos un diccionario con el, con la cantidad de bytes que tiene que tiene el raw body y un contenido, básicamente es un objeto objeto con estos tres atributos, name, price, description es un objeto concreto y observemos que en esta operación de ruta post, de tipo post items, el request body básicamente debe ser json, el esquema para ese json es requeridos obligatorios name y price, esos dos parámetros son obligatorios son obligatorios el tipo de objeto objeto y las propiedades de ese objeto van a ser name, price, description aquí mismo en la descripción se incluye el tipo del parámetro que es string para name para price es de tipo number y para description también es string es requerido ese body que es de tipo json luego escribimos una operación asincrónica que se llame create item y un parámetro request aquí hay algo a a tener en cuenta la solicitud se está tomando en crudo no es un objeto json como tal es el objeto request que tiene incorporado la librería fast api eso es lo que ocurre ahí bueno escribí la documentación notemos que cuando aquí en la línea 49 decimos que raw body es lo que trae el body de la solicitud esa cláusula await await básicamente es para esperar que esa operación se complete es una operación asincrónica la lectura del body puede ser un contenido extenso de datos un contenido extenso que puede tardar una cantidad variable de tiempo listo ese raw body lo enviamos a la función maya magic data render ahí estamos pasando el argumento raw body y al final de la operación de ruta retornamos la data ejecutemos esto este código ubicor ahí me di cuenta que la grabación estaba pausada ubicor nos vamos a app punto perdón aquí no es este es 06 no, no completo entonces a ver copiamos la ruta relativa ubicor qué pasó aquí ubicor 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 f 06 advanced user guide t 06 ubicor usage voy a ejecutar de esta manera creo que así puede funcionar hay un error ph hmanage require hay un error aquí cpi import cpi ahí aparentemente se está ejecutando a ver parece que ya entonces tenemos una operación una ruta que se llama items de tipo post aquí nos dice que el request body es de tipo json el esquema es tiene las siguientes especificaciones los campos name y price son requeridos etcétera lo que explicamos con anterioridad entonces a ver vayamos a la documentación aquí está create item listo aquí nos está indicando cómo debe ser el esquema para el request body digamos try it out y digamos si omito el precio aquí el name digamos monitor gamer descripción digamos monitor gamer marca LG le damos clic en execute y aquí a ver está retornando esto vale perfecto pero qué pasa el precio no está no está indicando que sea obligatorio price type number price type number si quitáramos este body vamos a ver qué pasa clear ejecutamos nuevamente ahí da error porque es obligatorio vale vale eh si lo quitamos de aquí a ver qué pasa que no sea obligatorio refresquemos esto control r try it out ya no aparece la etiqueta require em ahí enviamos los datos esto es lo que se retorna o sea que si está tomando ese parámetro no hay nada que modificar muy bien entonces hemos aprendido cómo en el open API extra podemos indicar cómo debe ser el request body el contenido el esquema las propiedades a tener en cuenta y si es requerido el objeto para el request body bien yo creo que en el siguiente vídeo ya podemos hablar de este tema custom API content type tipo de contenido de open API personalizado hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver